A unos 100 metros de la vía hacia Cachiloma, ingresando por un empinado camino, Ana Guanoquiza vive junto a su familia. Allí levantaron su vivienda sobre un terreno que lo adquirieron hace más de 8 años, gracias a un préstamo de 8 mil dólares otorgado por una cooperativa de ahorro y crédito. Sí, de ahí como vivía arrendando, de ahí así, como acordamos con mi marido, que para comprar y compramos este solarcito. Tras pagar la deuda, decidieron acceder a un nuevo crédito para mejorar las condiciones de la vivienda, cosa que no ocurrió así. El dinero no sabe en qué gastó su cónyuge, y para colmo, abandonó el hogar y ha pedido que se olviden de él. Cree que habría salido del país. Mi marido se fue, hizo otro compromiso, además de eso, y me dejó, estaba pagando esa deuda, pero ahora como ya no está pagando, me deja que pague. Y yo, dice, hasta tengo los mensajes en el celular, que paga a vos, que paga a vos. Y a mis hijos, es que dice que sí, olvida de tu padre que tienes a un padre, eso me duele en el alma de escuchar eso. Y cómo cree que yo voy a pagar hasta de esas deudas en el banco que está debiendo, y fuera de eso, vuelta a mí, para mis hijos, me ayuda. Por la emergencia sanitaria y las restricciones, la fuente de ingresos económicos de Ana Lucía, basados en el lavado de ropa ajena, y la venta de papas fritas en la esquina del semáforo, decayeron en su totalidad. Hoy sobreviven gracias a la bondad de personas caritativas. Yo vendía en avenidas Salchipapas, yo vivía del diario, tenía para mis hijos eso, y eso ya no me abastece para yo pagar la deuda en el banco. Por esta pandemia que se vino, ya no puedo trabajar, dando gracias aquí a la señorita Reina, ella me ha estado echando mano, las otras gentecitas también me han estado echando una mano, no me han estado dejando. Yo aquí, dando gracias a Dios, la vecina me echó la mano con el internet para estudios de mis hijos. La deuda sigue acumulándose y se torna imposible de pagar. Sí, yo lavaba también, madrugaba, lavar ropa ajena, y también ya salía este sitio, me abastecía para comida, para los estudios de mis hijos, estaba alcanzándome. Pero ya ahora está deuda, así que ya no puedo. Tres letras ya con esta letra que viene, viene ya cuatro letras. El préstamo se hizo efectivo mediante hipoteca del terreno, y lo peor estaría por venir. Del banco sí, ya me dijeron que otro día, cuando otra vez, cuando ya me llamaron, dijo que voy a coger el, voy a rematar el terreno, de eso lloro yo, de eso subo. Lo más importante para esta familia ahora es, al menos salvar su vivienda. Quiero acabar pagar esa deuda que tengo, porque yo sufro es de mis hijos. Son casi cuatro mil dólares cada mes, es doscientos cincuenta más o menos.